Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de IOL Invertir Online. Bueno, ¿qué vamos a dar en este webinar? ¿Cuál es la idea? Obviamente ahora vamos a contar un poquitito, pero el título del webinar es ¿Cómo empezar a invertir desde cero? Y ese es un poquito el desafío, ingresarlos a este maravilloso mundo, por lo menos yo estoy hace años, de lo que es el mundo de las inversiones, de lo que es armarse un capital, de lo que es tener un objetivo de inversión. Así que este webinar justamente apuntamos a todo el que recién quiere empezar a invertir y dar sus primeros pasos. Bueno, creemos que acá vamos a poder dar mucha de esas respuestas, o por lo menos esperamos. ¿Quién me acompaña hoy en este webinar? Damián Blasich, que es analista de IOL Invertir Online, de Research de IOL Invertir Online. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y también nos acompaña Matías, que es del equipo de activación de IOL Invertir Online. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, Maxi. Hola, Dami. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Matías, Damián, por sumarse. Y a todos los que nos van saludando. Hola a todos. Ahí saludo general. Mendoza, Posadas, Córdoba. Estoy viendo un montón de lugares. Sí, buenísimo, ¿no? Está bueno que nos vayan tirando a las provincias. La verdad es que acá de Capital vamos viendo a quien nos acompaña en el mundo de las inversiones. Bueno, hoja de ruta y después ya empezamos a entrar al temario, ¿no? Disparador, digamos, ¿qué nos motiva acá? Un poco, yo ya les dije, pero bueno, un poco entender bien, digamos, cuál es el disparador. ¿De qué estamos hablando, no? Digamos, bueno, tener algunas herramientas de inversiones. Bueno, les vamos a contar algunas de estas herramientas. Vamos a llevarlos a cómo armar un portafolio de una forma muy simple, muy fácil, bien pensado para dar estos primeros pasos, digamos. Como toda inversión, esto es una evolución en el tiempo. Bueno, la idea es que tengan las herramientas. Y después, acá vamos a ver cómo operarlo, ¿no? Porque a veces uno tiene la teoría, bueno, veo todo. Ya tengo la selección, entrás a la plataforma, entrás a Iolio Invertir Online. ¿Y cómo empiezo? ¿Dónde cliqueo? Bueno, acá Matías nos va a acompañar mucho y nos va a ayudar justamente a eso, digamos. Una vez que de acá se lleven las ideas de inversión. Bueno, ¿cómo la plasmo en mi cartera de inversión, no? ¿Cómo la fondeo? ¿Cómo compro mi primer activo? ¿Cómo le hago el seguimiento? Bueno, muchas de esas preguntas que son tan importantes como elegir la inversión, la vamos a tratar también de responder acá en este webinar. Disparador, ¿no? Digamos, ¿qué nos llevó, no? A pensar este webinar, que en realidad es un disparador, tiene un informe que sacamos, que después se lo vamos a compartir al final. Pero, digamos, es una pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Cuando interactuábamos mucho con Matías, lo hablábamos, ¿no? Que Matías justamente trata con muchos de los clientes que recién empieza. Digamos, bueno, ¿cómo armar una cartera de inversión desde cero, no? Entonces, digamos, un inversor, digamos, uno puede tener las ganas de invertir, pero se requieren muchos pasos, ¿no? Y la pregunta que uno que se hace es, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Digamos, porque uno dice, listo, quiero invertir, bárbaro, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, acá hay una serie de pasos que es el más básico y que se depende de ustedes, digamos. Acá le vamos a tratar de contar algunos tips. No va a ser el objetivo principal de este webinar. Que es definir el objetivo de inversión y el monto, ¿no? Con el objetivo de inversión es, digamos, siempre antes de invertir, uno tiene que querer, claro, es, o sea, toda inversión viene de un ahorro, ¿no? Y ese ahorro tiene que tener un objetivo, digamos. En realidad lo que nos da placer en la vida es consumir, disfrutar, digamos. Sin embargo, para algunos placeres del futuro necesitamos hacer un esfuerzo hoy, ¿no? Y ahorrar. Entonces, definir el objetivo de inversión. El objetivo puede ser uno de muy corto plazo, que es irme de vacaciones a un lindo lugar dentro de 6 meses, más o menos, que son las vacaciones, 5 o 6 meses. Puede ser comprarme un auto y quiero algún tipo de inversión que me permita, mediante el ahorro, llegar a comprarme un auto. Una casa, digamos, que es, digamos, un objetivo de llamarlo. O la jubilación, ¿no? Fíjense, acá estoy simplificando, ¿no? En el medio puede haber un montón de cosas, no sé. El cumpleaños de 15 de una hija, digamos. Los estudios, digamos. Hoy en día mucha gente acá en Argentina, digamos, no lo vemos tanto, pero muchas veces el tema de los estudios también, si uno quiere ir a una universidad privada o ir a estudiar afuera, digamos, hay múltiples objetivos. Lo importante es que ustedes lo tengan bien en claro, ¿no? Digamos, antes de elegir acá, decir, bueno. El otro tema es, ¿cuánto está dispuesto lo que nosotros en el mundo de las finanzas le decimos volatilidad? Volatilidad quiere decir, che, esto cae 10% en un día. ¿Me desmayo o puedo seguir? Bueno, esa es otra pregunta que se tienen que hacer, digamos. Digamos, ¿cuánto estoy dispuesto a tolerar? Nosotros les vamos a contar dos portafolios. Uno más para gente que tolera menos riesgo y otro más para inversores que pueden tolerar mayor riesgo. Obviamente, cuando uno puede tolerar mayor riesgo, puede recibir una rentabilidad mayor y en general recibe una rentabilidad mayor, un retorno mayor. Pero tienen que estar dispuesto a, muchas veces, ver que su cartera sube, baja, sube, baja, 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 sube. Entonces, eso tiene que ver con eso. La percepción de riesgo, ¿no? Acá generalmente en Guiol lo van a escuchar, en realidad, en el mundo de las inversiones, como conservador, moderado o agresivo. Nosotros les vamos a plantear dos perfiles. Un perfil para una persona que puede tolerar poco riesgo o el plazo es bastante corto, con lo cual, si el plazo es bastante corto, muchas veces se recomienda no tomar posiciones de mayor riesgo. Y otro es para inversores que están dispuestos a tomar mayor riesgo. O sea, pueden ver un mal mes, pero saben que ese mal mes puede implicar dentro de varios meses un retorno mayor. Esta pregunta inicial es muy de ustedes y lo tienen que buscar ustedes mismos. O sea, nosotros acá les vamos a ayudar con tips, siempre tratamos de guiarlo, pero es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. Y el monto de inversión, bueno, armarse un plan de inversión. El más básico es decir, cobré el sueldo, fin de mes, me quedó un ahorro, bueno, ese ahorro empiezo a armar la cartera. Estos perfiles, estas inversiones que les vamos a recomendar, porque tenemos muchos tipos de inversiones, están pensadas para ahorros muy bajos, muy mínimos. O sea, prácticamente con 10.000 pesos van a poder replicar estas alternativas de inversión. Lo que es interesante, digamos, porque ya uno muchas veces cuesta ahorrar algo y a veces piensa que uno, uy, tengo que tener un millón de pesos para empezar. Bueno, en alguna alternativa sí, pero en estas la verdad que con 10.000 pesos ya pueden empezar a armarlo. Entonces tiene la ventaja de ir armando un capital desde montos muy bajos. Esta primera pregunta, como les decía, es de ustedes. Los otros desafíos es los que vamos a tratar de acompañarlo de acá. ¿Qué es cada cosa que le ponemos, no? Como la ferretería, ¿no? Las cosas, digamos, quiero esta cosa, cosa. Bueno, vamos a tratar de ponerle nombre a alguna de estas cosas, ¿no? Que le llamamos instrumentos de inversión, ¿no? Entonces de acá vamos a tratar de darle algunas nociones básicas de instrumentos de inversión. Bueno, el consejo de YOL invertir online es que también hay una cuota de uno empezar a estudiar e ir aprendiendo. En YOL van a encontrar muchas herramientas gratuitas de información. O sea, digamos, yendo a productos van a ver que cada producto les va a explicar qué es. Bueno, esa cosa es empezar a entender, bueno, qué es cada inversión, qué es, en qué invierten. Cuando hablo de renta fija, renta horaria, fondos comunes, acciones, bueno. Bueno, hay una parte que se la vamos a dar de acá y otra parte se lo van a tener que llevar ustedes para empezar a profundizar. Si les interesa, ¿no? Obviamente y ojalá que sí después de esta charla. Elegir lo mejor instrumento. Acá la idea es que como lleva todo un proceso uno en armarse su portafolio de inversión. Bueno, en YOL invertir online, en este webinar le vamos a dar unas ciertas herramientas para que ya puedan empezar. Y lo último es cómo operar. Como les dije, vamos a tratar de que se lleven cómo operar. Entonces, vamos a empezar de qué estamos hablando, ¿no? Hay muchos instrumentos de inversión. El instrumento de inversión que vamos a utilizar en esta charla va a ser lo que se llama fondos común inversión. FCI van a verlo como su sigla. ¿Qué es un fondo común inversión? Un fondo común inversión es básicamente un tipo de inversión donde uno delega la administración a un tercero. Entonces, básicamente apunta que cuando uno tiene un capital pero no tiene tiempo de comprar la acción, venderla, seguirla, comprar 5 o 6 acciones, comprar bonos. Ahora vamos a echarle un poquitito de eso. No sé, hacer esta operación. Bueno, en vez de andar haciendo todas esas operaciones que requieren mucho tiempo, directamente con estos instrumentos muy simples que están disponibles en Argentina y, por supuesto, en YOL invertir online, ustedes directamente pueden elegir. Nosotros les vamos a decir cuál es la sugerencia. Y directamente un tercero, que se llama un portfolio manager, un administrador, hace la inversión por nosotros. Día a día vamos a ver una evolución y con el tiempo vamos a ver cómo evoluciona, va a ser parte de la evolución de nuestra cartera. Ventajas que tienen acá, diversificación, porque muchas veces con 10, fíjense que yo le dije 10.000 pesos. La verdad que con 10.000 pesos podés comprar muy pocos activos. En cambio, con 10.000 pesos podés armar una cartera de 5 activos de fondos común inversión y ya en realidad están invertidos en múltiples activos. Prácticamente más de 100 activos. Entonces, la diversificación es un principio básico en finanzas. Es el, casi le diría el principio que más uno pregona. Bueno, con un fondo común inversión uno no tiene. Bajos costo operativo, básicamente no tiene costo entrada y salida. Con lo cual, si nos equivocamos, no tiene costo. Multiplicidad de activos, esto que le decía, pueden estar posicionados con solo 5 fondos común inversión y pueden estar posicionados en más de 100 activos. Y por último, administración de un profesional, ¿no? Entonces, básicamente un profesional sigue la inversión por nosotros. Entonces, esa es la característica. Fondos común inversión. Dentro de los fondos comunos de inversiones hay dos grandes ramas, ¿no? Y que también aplica para los activos. Lo que es renta fija y renta variable. Lo que es renta fija, básicamente son fondos comunos de inversión que apuntan a lo que es instrumento de deuda, ¿no? O sea, una creencia, una deuda, digamos. Cuando invierte en renta fija, en realidad lo que está invirtiendo es emprestarle a alguien. Ese alguien puede ser una empresa o el Estado, que puede ser nacional o provincial. La ventaja que tiene cuando uno invierte en renta fija es certidumbre en el pago de intereses. Todo instrumento de renta fija tiene estipulado un pago de intereses, a veces trimestral, semestral. En este caso, los intereses son parte del rendimiento del fondo común inversión. O sea, parte de lo que mejora día a día el fondo común inversión es parte de los intereses que se van recibiendo. Y la otra certidumbre es el vencimiento. Uno sabe cuándo va a vencer. Entonces, eso le baja el riesgo. Por eso, en general, como puse más abajo en la parte de renta fija, tiene menor riesgo que lo que es renta variable. Hay renta fija en pesos, ajustable por inflación o en dólares. Acá le vamos a traer todas estas alternativas. Y la ventaja de renta fija es que, como vos sabés el vencimiento, podés buscar inversiones acorde a tu plazo de inversión. Yo le hablé de vacaciones. Bueno, posiblemente si las vacaciones son dentro de seis meses, uno va a buscar plazos cortos o a lo sumo algo mediano. Ahora, si yo estoy queriendo invertir algo de renta fija a mayor largo plazo, por ejemplo, estoy juntándome para comprarme un auto. Bueno, uno puede ir a renta fija más de plazos largos, mayor a un año. Entonces, en lo que es renta fija, uno puede administrar el plazo y eso es una ventaja. Vamos al otro mundo. Renta variable. Hay instrumentos, fondo común inversión de renta variable, ¿no? Que lo que hacen es invierten en participaciones accionarias. Básicamente, participar en negocios. Hay fondos común inversión que invierten principalmente en acciones argentinas. Con lo cual uno participa en acciones argentinas. Y hay fondos común inversión que invierten en CDRs. Una parte invierten en CDRs que son, los CDRs son participaciones de acciones de afuera. Con lo cual uno ahí puede apostar a negocios, empresas que cotizan Estados Unidos. Digo, emblemáticas. Apple, Microsoft, Tesla, Ford, digamos, voy a más clásicas. Entonces, uno invierte en acciones de afuera. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que en general tiene un mayor riesgo, pero lo que uno busca es obtener una mayor ganancia a largo plazo, ¿no? Digamos, entonces, este mayor riesgo va de la contraparte de obtener una mayor ganancia a largo plazo. Como decía, el plazo es más de un año. O sea, generalmente cuando uno invierte en renta variable, nunca es recomendable tener que pensar que la inversión la voy a tener que liquidar. Liquidar quiere decir venderla en menos de un año, ¿no? Entonces, cuando uno, si bien cualquiera de estos instrumentos de fondos común inversión en 48 horas vos tenés acreditada la plata, o sea, tienen liquidez inmediata, que tenga liquidez inmediata no quiere decir que esté acorde al plazo de inversión, ¿no? El plazo de inversión es en qué plazo yo creo que va a madurar esta inversión. En renta fija pueden tener menos de tres meses, entre tres y un año, y más de un año. En renta variable, por lo general, es ir a más de un año. ¿Estamos claros hasta acá? No sé si hay alguna duda. Damián, no sé si hay alguna duda que fueron consultando. No, ahí voy a amar una que hizo Martín, que justamente se relacionaba con esto, Maxi, de cuál es el tiempo recomendable para mantener un FCI. Creo que lo dejaste bien en claro y sobre todo la diferencia entre lo que es renta fija y renta variable. En renta variable se aconseja normalmente mantenerlo durante al menos un año. Perfecto, tal cual, tal cual. Eso justamente siempre tratamos de explicarlo. Cuando hablamos de riesgo, Marcos, es básicamente el riesgo es que vos tengas una pérdida inclusive de capital, ¿no? Digamos, el riesgo va asociado a una pérdida de capital. O sea, no solo las ganancias, sino que puede ser de capital. Cuanto mayor, digamos, renta variable generalmente va a estar en el grupo de mayor riesgo, ¿no? Lo podés ver también de la mano, Marcos, del plazo, ¿no? Los plazos más cortos, el riesgo es mucho más bajo, con lo cual la pérdida de capital es mucho más acotada. A plazo más largo, mayor puede ser. Pero el beneficio es mayor, ¿no? Claramente, digamos, viene de esa mano. Bueno, entonces, sigo avanzando. Cualquier duda, también parame, digamos, sumamos lo que crea. Entonces, lo primero que le vamos a presentar es alguna de las familias de los fondos común de inversión que ofrecemos en Iolio Invertir Online. Y después la idea es, con esta familia de fondos, es armar una cartera de inversión. Lo que uno busca en una cartera de inversión es justamente diversificar, cumplir un objetivo, digamos, uno puede comprar un fondo común de inversión particular que funciona bárbaro, pero en general la recomendación, por lo menos lo que tratamos de decir, es para empezar a invertir a cero, es tener una familia de fondos común de inversión. Digamos, armar un portafolio de fondos común de inversión justamente para uno pueda capturar distintos escenarios, estar preparado ante distintas situaciones y, digamos, tener una inversión acorde a lo que primero que charlamos es el objetivo. Voy a empezar comentando yo lo que son renta fija y después renta variable. Recuerden, renta fija es, básicamente, tiene que ver con deudas, que puede ser de estados provinciales, nacionales o también de empresas, ¿no? Entonces, desde IOL tenemos básicamente dos fondos, dos familias de fondos comunes, familias decimos por el administrador. Uno son ADCAP y otro es Premier, que tienen sus pequeñas diferencias. Yendo a lo que es renta fija, básicamente tenemos ADCAP tres tipos de fondos. Uno que se llama ADCAP Renta Fija, otro que se llama ADCAP Pesos Plus y otro que se llama ADCAP Balanceado 2. La principal diferencia entre estos tres tiene que ver con los instrumentos, ¿no? Lo que tiene que ver con el ADCAP Renta Fija es un riesgo muy bajo e invierte en instrumentos muy corto plazo, lo que se llaman letras. Letras son deuda del Estado Nacional, que generalmente tiene plazos menores a seis meses, entre seis y un año. Entonces, el ADCAP Renta Fija está pensado para un perfil muy conservador, o sea, alguien que quiere muy poco riesgo y que vos querés invertir para algo y querés tener certidumbre dentro de, no sé, un mes, retirar la plata y justamente la pregunta que hacían antes de no perder capital. Después tenemos el ADCAP Pesos Plus. Acá ya lo que apuntamos es a un poquito más de riesgo con un poco más de ganancia. Y la característica que tiene es que invierte ya en más instrumentos de lo que se llaman instrumentos SER. Estos instrumentos SER son instrumentos que ajustan por la inflación. Son instrumentos muy interesantes porque en Argentina, en un contexto de inflación, llevamos casi 44% de inflación en el año y se espera que en el año la inflación, digamos, esté en niveles mucho más altos. Estos instrumentos nos permiten proteger la inflación en un plazo inclusive corto. El ADCAP Pesos Plus tiene más de inflación con corto plazo. Y por último, el balanceado 2, el ADCAP balanceado 2 es también instrumentos para proteger la inflación, pero ya de mayor riesgo, ¿no? Digamos, esto está apuntado a un inversor que quiere cubrir esa inflación y no va a necesitar el capital, la inversión, por lo menos dentro de 9 a 12 meses, ¿no? Aclaro, todos los instrumentos en 48 horas, fíjense, inclusive algunos en 24 horas, si ustedes necesitan la plata, se venden, que se llama rescatar en los fondos comunes de inversión, y tienen. Siempre tener en cuenta que en 48 horas tengas la plata no quiere decir que vas a recuperar el 100% de tu capital. Depende del riesgo vas a tener. Por eso esto siempre hago foco en riesgo. Hay también uno en dólares, que no están acá en las slides, pero sí está dentro del portafolio, que se llama ADCAP Renta Fija en Dólares, que invierte en instrumentos en dólares propiamente dicho. Entonces, invierte en deuda de empresas, en Brasil también, en deuda básicamente de empresas brasileras. Ese instrumento es 100% en dólares y justamente lo que busca es cubrirse contra el dólar financiero, ¿no? Cuando hablo del dólar financiero, el famoso dólar MEP, digamos, que es el dólar que uno se hace comprando y vendiendo instrumentos. Hasta aquí, ¿venimos bien? Sí, estamos bien. Estaban preguntando un poco cómo, hasta donde batiendo en el chat acerca de cómo funcionan, cuáles son los instrumentos que tienen cada uno de los fondos y demás. Bueno, ahí, buenísima esa pregunta. La verdad es que en los informes que publicamos están, digamos, que tienen instrumentos, no entro en detalle. Quiero ir más a lo conceptual, ¿no? El ADCAP Renta Fija tiene más instrumentos de tasa fija, letras de corto plazo, el ADCAP pesos plus tiene algo de ser, o sea, que cura inflación y el balanceado 2 más de inflación. Después tenemos la familia también Renta Fija, pero Premier, ¿no? Que básicamente, digamos, acá es un poco más conservador que los de ADCAP que le comenté y tiene una lógica muy parecida, ¿no? Digamos, principalmente tiene instrumentos de lo que son deudas, letras de corto plazo, el Premier Renta Plus son más de corto plazo, el Premier Renta Fija tiene instrumentos ya más de deuda, un poquito más de largo y un poco más de ser, y todo muy diversificado. Fíjense que son un montón de activos. Y por último, el Premier Capital, fíjense que también busca cubrir inflación. Entonces, en general, digamos, son similares los de ADCAP y Premier Renta Fija. Entonces, nosotros tratamos de buscar en los portafolios, elegir, teniendo en cuesta algunas características intrínsecas. Por lo general, los Premier tienen un poco menos de volatilidad, de riesgo en el corto plazo que los de ADCAP. Vuelvo a lo mismo, todos son instrumentos que buscan cumplir un objetivo, depende de la tolerancia de riesgo de cada uno. Ahí hicieron una pregunta, es, ¿todos cubren 100% de inflación o es un porcentaje? Es buena pregunta. ¿Tienen como objetivo cubrir la inflación? Puede ser que en algún periodo corto no lo cubran, pero lo que apuntan es que en el largo plazo cubran la inflación. Algunos lo cubren más o algunos lo cubren menos, ¿no? Ese es un poquitito el panorama. Y ahora viene Renta Variable, ¿no? Vamos a ver lo que son familias de Renta Variable. Recuerden, Renta Variable invierten en acciones de empresa principalmente. Acá doy paso a Damián, que es nuestro, aparte, experto en lo que tiene que ver con Renta Variable, Equity, para que nos comente. Damián, los fondos como una inversión Renta Variable, ¿qué tenemos y qué objetivos tienen? Bueno, acá es muy interesante la propuesta que tenemos con estos 3 fondos que le vamos a presentar. Si bien son los 3 de Renta Variable o de Equity, como se lo conoce muchas veces, la realidad es que los 3 fondos en cuestión tienen un enfoque distinto o con alguna diferencia en especial. En este caso, el primer ejemplo es el ADCAP y All Acciones. Es un fondo muy interesante. ¿Por qué? Porque el 25% de su cartera lo tiene invertido en CDRs. Uno se puede preguntar, ¿por qué no es mayor el porcentaje en CDRs? Bueno, esto es una cuestión de normativa donde los fondos comunes de inversión no pueden tener un porcentaje que supere el cuarto, es decir, este 25% de inversión en CDRs. Entonces, cumple con la normativa y tiene un 25% alocado en los CDRs. Recuerden que son estos certificados de depósitos argentinos que básicamente replican las acciones de las empresas de Estados Unidos. En este caso, destacamos, en el ADCAP y All Acciones tenemos un 75% que invierte en lo que son acciones argentinas, principalmente acciones del panel líder. Tenemos sector financiero, energéticas, utilities. Tengan en cuenta que dentro de estos sectores están las principales. Estamos hablando de Banco Galicia, Banco Macro, YPF, Transportadoras del Sur, Pampa. Es decir, están las principales, las que tienen mayor volumen, están incluidas en este fondo. Y además, en CDRs, para mí acá es donde tiene uno de los aspectos más interesantes, se encuentra una cartera diversificada de CDRs donde tiene algunos más considerados como Blue Chip, estas empresas de larga data que hace muchos años están cotizando en el mercado estadounidense, que vienen informando resultados positivos, son sólidas, un negocio consolidado al estilo, por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, este tipo de acciones están y a su vez tienen otras acciones más disruptivas, como podría ser NVIDIA. Entonces, estamos hablando que dentro de los CDRs se encuentran compañías como Chevron, Coca-Cola, NVIDIA, Apple, Disney, inclusive teniendo un portafolio diversificado dentro del propio FCI, lo cual lo hace especialmente interesante. Damián, te hago una pausa, perdón, porque Jerónimo, así no lo perdemos, preguntaba ¿qué son CDRs? Vuelvo a aclararlo, CDRs son certificado de participación de empresas de Estados Unidos que podés invertir desde Argentina, básicamente. O sea, CDR te permite comprar Apple, que cotiza en Estados Unidos, desde Argentina. Gracias, Dami, Coca-Cola, otras grandes empresas, digamos, cualquier empresa extranjera, podés comprarla desde Argentina. Exactamente. Y este, bueno, tiene un 25% y dentro de lo cual también el gestor del fondo lo administra de forma diversificada, lo cual lo hace especialmente interesante porque ante un escenario, por ejemplo, de caída o de suba del mercado, nosotros vamos a tener una posición diversificada en CDRs, lo cual es más que valorable. Luego, pasando al ADCAP balanceado. Este, justamente un poco como el nombre, es un fondo balanceado que tiene un porcentaje que se encuentra invertido en renta fija. Sin embargo, más de la mitad del fondo sí se encuentra invertido en renta variable, dentro de lo cual destaca posición en el mercado local. Lo mismo, repetimos, las empresas generalmente tienen mayor volumen y mejores resultados. Estamos hablando PAMPA, YPF, TGCU, inclusive algunas sectores de materiales como Aluar, Térrimo Argentina, Empresas del Sector Financiero. Y a su vez, el otro diferencial que tiene el ADCAP balanceado respecto al IOL Acciones, es que tiene algunas compañías argentinas que no cotizan en el mercado local, sino que cotizan en Estados Unidos. Le hace Mercado Libre y Vista Oil & Gas. Vista, ambas son muy entretenidas de trader, inclusive recomendables para tener un portafolio diversificado. Este fondo está invertido en ellas. Y el otro aspecto interesante dentro de lo que es renta variable es que, como les mencioné, tiene empresas del mercado local, empresas argentinas que no cotizan en el mercado local y cotizan en Estados Unidos, y a su vez tiene participación en Brasil, lo cual también lo hace especialmente interesante. En Brasil estamos hablando que tiene participación en el ETF que replica justamente el índice de acciones de Brasil, que es LWZ, y a su vez en compañías como, por ejemplo, Banco Bradesco, Ambev, Itaú, que también nos permite entonces a nosotros tener un portafolio diversificado de renta variable con empresas del mercado local, de distintos sectores, empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos, y a su vez empresas de Brasil. Fíjense el portafolio y cómo esto ayuda a que nosotros de una manera muy sencilla tengamos un portafolio diversificado. Y por último, y este me parece también interesante, todos tienen sus distintos aspectos y sus diferencias entre sí, el Premier Renta Variable es un fondo que se encuentra íntegramente conformado por empresas que integran el panel líder. Es decir, 100% Merval es esto. Que teniendo en cuenta el buen momentum que está teniendo el Merval, y sobre todo inclusive que tuvo durante todo el año comparado con el mercado estadounidense, también lo hace interesante. Uno muchas veces, y relacionándolo con la primera parte de la introducción que mencionó Maxi, uno tiene que analizar el mercado. Es muchas veces complicado elegir una acción en particular. Muchas veces sucede que hay una cuestión de momentum, depende del periodo, depende de los resultados que informen, depende de otras cosas coyunturales. Hace que una empresa pueda uno o dos meses cotizar mejor que otra. Entonces, esto dificulta más la elección o lo que se denomina stock picking. De esta manera, si nosotros incorporamos a nuestra cartera el FSI de Renta Variable Premier, el Premier Renta Variable, nosotros pasamos a tener una participación en nuestra cartera que se encuentra íntegramente invertida en lo que es el Merval. Lo cual, como dije recientemente, es más que interesante. Clarísimo, Damián. Yo fui respondiendo varias preguntas muy interesantes. Sí, me veía que el chat iba pasando antes. Me estaba tac, 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 estaba ahí. Preguntas porque la verdad es que tampoco a veces, no quiero frenar mucho, pero tampoco me gusta que queden sin responder. ¿El retorno es a las 48 horas? No, Noelia, a las 48 horas se te paga lo que se llama un rescate. En un fondo, en vez de vender, en un fondo se llama rescatar, básicamente. Y en vez de comprar, en un fondo se llama suscribir. Ahora, justamente, Matías va a charlar eso más adelante. Entonces, a las 48 horas se te acredita. O sea, depende del tipo de fondo vas a tener más o menos certidumbre, ¿no? Digamos, por eso, acá quiero separar, o sea, digamos, si vos invertís en acción en 48 horas pueden pasar muchas cosas, digamos. Ahora, fíjense que Damián les contó, por ejemplo, este es el premio de renta variable. Vos hoy lo invertís y puede ser que mañana caiga, tranquilamente. No, no le vamos a mentir. Pero en lo que va del año, o sea, prácticamente en 8 meses, ¿no? Esto lo tenemos los datos, Dami, hasta los últimos cuantos. Sí, 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 están actualizados. 57%. La inflación acumulada fue 44% y el dólar más o menos también estuvo en 40%, subió el dólar MEP, subió en eso. Entonces, esto es un activo, ¿no? La recomendación es tener varios activos, que ahora es lo que vamos a ver. Por eso, siempre es importante un portafolio, ¿no? Entonces, a las 48 horas, depende el instrumento. Hay instrumentos que lo más probable es que tengas una pequeña ganancia, seguro siempre. Los que yo les mostré de renta fija son así. Estos instrumentos que yo les mostré acá, los que dice riesgo muy bajo, a las 48 horas siempre vas a tener, casi siempre vas a tener ganancia. Pero si invertís en acciones, no, no sabés. Sí, no, depende, digamos. ¿Se entendió, digamos, el punto? No sé si fui respondiendo ahí. Ahí estamos. Bueno. Damián, entonces, hasta ahora lo que vimos es que le presentamos activos individuales. Si uno hace su análisis, ya tiene un nivel de conocimiento, tiene la expertise y se siente cómodo, puede directamente comprar el activo individual. No sé, el que les habló, por ejemplo, Premier Renta Variable. Che, yo quiero invertir en Acción Argentina porque está subiendo, le veo a buen momento, me quiero adelantar a lo que pase. Bueno, comprás un activo, dos o tres, te armás vos tu cartera. La idea, como yo le dije, como estos son los primeros pasos, nosotros le vamos a dar una cartera. Que si ustedes la replican, pueden a partir de mañana, ahora le va a explicar Damián, perdón, le va a comprar Matías cómo, pueden seleccionar los activos, son cinco activos, son un par de pasos, y ya tener una cartera. Y empezar a, con esta cartera lo que buscamos es, ahí lo preguntaban, ganarle a la inflación y al dólar. Entonces, lo que buscamos como objetivo es ganarle a la inflación y al dólar. Entonces, que no es un objetivo fácil en Argentina, porque tenemos una inflación alta y un dólar subiendo, digamos. Pero el objetivo es esto, y nosotros siempre apuntamos a una gestión que le busque ganar a eso. Entonces, porque ahí hacía una pregunta, no es solo mantener poder adquisitivo, le buscamos ganar, claramente. Entonces, Damián le va a contar dos opciones. Damián, primero presentanos cuál es el objetivo y cuáles son los dos portafolios. Bueno, a ver, el objetivo de estas carteras, nosotros tenemos mensualmente dos portafolios que los actualizamos, hacemos también una gestión activa, que son un portafolio de Estados Unidos y un portafolio de Argentina. La idea es que esos portafolios, uno requiere que haga el stock picking y compre los activos de forma individual y vaya rebalanceando la cartera. Son portafolios que en media tienen 8, 9, inclusive 10 activos. De esta manera, el objetivo es replicar la premisa que nosotros vemos y aplicamos en esos portafolios, teniendo en cuenta la lectura macroeconómica, tanto internacional como local, y aplicarlos en la conformación de una cartera simplificada, que se encuentre íntegramente estructurada con F6 y que no sean más de 4 o 5 activos, lo cual simplifica mucho la operatoria, ya sea para el ingreso o inclusive para la salida. Entonces, justamente, ¿cuáles son las ventajas? Y un poco la fui mencionando. Mayor simplicidad para el inversor. Es decir, es mucho más sencillo generar o crear un portafolio inicial sin tener que ir a comprar distintos tipos de activos. Porque imagínense, cuando uno quiere realizar un portafolio, uno lo que hace es tener un porcentaje de renta variable, debe ir a comprar distintos tipos de acciones, de CDRs, a su vez, distintos tipos de bonos, letras, obligaciones negociables. Es bastante complejo. De esta manera, nosotros permitimos que se replique la premisa de base con 4 o 5 fondos comunes de inversión, que como bien mencionó Maxi, algunos de renta fija y otros de renta variable. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, nosotros vamos a ir actualizando las distintas carteras con una periodicidad más o menos de 3 meses. Por un motivo, la idea es irlos manteniendo en el tiempo e ir ajustando, a su vez, los distintos fondos comunes que nosotros consideramos que aplican de una mejor manera al momentum, tanto local como internacional. Entonces, ese es un poco el objetivo y las ventajas que tiene este tipo de operatoria. Clarísimo, clarísimo. O sea, fíjense, forma simple, comprando algunos fondos, diversifica. Ya de por sí los fondos comunes de inversión diversifican, pero acá tiene una mayor diversificación. Y muchos de ustedes preguntaban, ¿quiero ganar el plazo fijo? ¿Quiero ganarle al dólar? Bueno, digamos, no hay un instrumento a ganarle. Cuando uno arma una cartera, en el largo plazo apuesta a eso, ¿no? Digamos, estamos hablando que son carteras, digamos, para mantener por lo menos un año. Más allá que cada 3 meses vamos a ir haciendo algunos ajustes para adaptarnos a la coyuntura. Sí, así es. Y siempre la premisa y el objetivo de fondo es tener un portafolio diversificado, que lo que busca es ser un portafolio eficiente. Por ejemplo, es atractivo pensar, y muestro el ejemplo con lo que es el premier rentable, que en lo que va del año tiene una rentabilidad de más del 50%, supera el dólar y supera la inflación. Sin embargo, en lo que es la teoría de portafolio eficiente, uno debería tenerlo diversificado, más allá de que en performance haya superado estos factores. ¿Por qué? Porque ante cualquier cambio, además, nuestra participación en otros activos nos va a disminuir el efecto negativo que podamos tener en un activo en específico. Entonces, de esta manera, creamos 2 carteras. Una para un perfil conservado o moderado, y otra para un moderado o agresivo. Y otro de los factores interesantes es el bajo monto con el cual ustedes pueden tener un portafolio sumamente diversificado. Observen que con 10,000 pesos, acá esto está inclusive explicado en el reporte, tienen una participación. Les mostramos qué porcentaje su cartera debería estar alocada en cada instrumento. Y a su vez, qué importe. Pero si ustedes desean invertir un importe mayor, le hace 50,000 pesos o 100,000 pesos, únicamente lo que deben es multiplicar por 5, por 10 o por la cantidad de monto nominal que ustedes tengan por demás al de esta cartera. Y va a quedar rápidamente calculado el porcentaje que deben invertir en cada instrumento. De esta manera, el portafolio conservador moderado va a estar compuesto por 10% en lo que es la cuenta remunerada dólar, producto de IOL Invertir Online, que genera un interés diario y se acredita siempre a final de cada mes en la misma cuenta. Alcap Renta Dólar es un fondo justamente en dólares. Ustedes, para poder invertir en este fondo, previamente necesitaron hacer DólarMep. Sin embargo, el monto mínimo de este fondo es de tan solo 5 dólares, por lo cual es de muy fácil acceso y bajo requisitos. Se encuentra invertido principalmente en lo que son buenos soberanos y obligaciones negociables. Luego tenemos... Damián, para ponerlo, 1.500 pesos. O sea, 5 dólares, 1.500 pesos para ponerlo. Excelente. Después tenemos lo que corresponde a la parte de renta fija en pesos, que se cumple con lo que es el AdCap Pesos Plus y el Premier Capital. Con estos dos fondos vamos a tener participación y posicionamiento en instrumentos SER, letras, bonos soberanos. Y luego lo que es la parte de renta variable. Nosotros en el portafolio conservador moderado apuntamos a que la cartera tenga un porcentaje de renta variable menor que el agresivo. ¿Por qué? Porque justamente el equity tiene una mayor volatilidad y un mayor riesgo. Esto va a depender del cuán averso al riesgo, cuán dispuesto está el inversor o están ustedes a tolerar la volatilidad, subas y bajas en los precios, etc. Por supuesto, en el mundo de las acciones, es el que analizo yo, es sumamente interesante, pero no deja de ser riesgoso. Y requiere quizás una visión mucho más cercana, un análisis más cercano. Y la parte de renta variable, fíjense que tenemos un mix entre el AdCap balanceado, que tiene posicionamiento en empresas de Brasil, y el Iola Acciones, que tiene posicionamiento en el mercado local y a su vez en CDAs. De las empresas que les mencioné, Coca-Cola, Disney, Chevron, etc. Y por último, tenemos el otro portafolio, lo que es el moderado agresivo, donde una de las principales diferencias es tener una mayor participación en renta variable. Observen que en el conservador tenemos un 35%, mientras que en el agresivo pasamos a tener un 45% de exposición en lo que es renta variable. En este caso, repetimos los fondos, ya que esta combinación nos permite tener inversiones en renta variable en mercado local, acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos como Vista y Mercado Libre, y en acciones de Brasil. Fíjense qué diversificado que les queda el portafolio en cuanto a renta variable. Y lo mismo en renta fija, fíjense que mantenemos más o menos los mismos fondos. La principal diferencia es la inclusión del ARCAP balanceado 2, donde tiene un mayor riesgo, ya que se encuentra, invierte en lo que son letras CER de mayor plazo, especialmente post 2024, lo cual lo hace, por supuesto, instrumentos más rentables, pero más riesgosos, que creemos que aplica de una mejor manera a un perfil más agresivo que busca mayor riesgo. Y acá les quedan graficadas ambas carteras. Por supuesto, pueden, ante cualquier duda, pueden consultarlo en el informe. También se encuentra detallado y a su vez donde comentamos un poco la coyuntura y el contexto macro. Y estas serían las carteras para ambos perfiles. Excelente, Damien. Yo fui respondiendo un montón de dudas. Sí, viví pasando. Algunas cositas. Fíjense en qué dice ticker. Ahí había preguntado. Ese es el símbolo abreviado, digamos, que es como lo pueden buscar. Moneda. Las que son en pesos se suscribe con pesos. Ahora va a explicar un poco Matías. Las que son dólares son contra dólares, ¿no? El caso de efectivo hablamos de que uno deposita dólares en la cuenta remunerada. Los montos son muy bajos, 10.000 pesos, como les decía. Todos los fondos común inversión pueden suscribirse por 100 pesos. Y el caso del que es en renta fija en dólares son 5 dólares, que eso equivale a más o menos 1.500 pesos. Los 10.000 pesos es porque estamos hablando de armar una cartera como un todo, ¿no? Ustedes si replican perfecto esta cartera. Es una cartera que está equilibrada. Es una cartera que analizamos. Que, de hecho, esta cartera replica un portafolio que hacemos mensualmente, que le viene ganando al dólar y a la inflación en un año. Lo que pasa es que es más complejo porque ahí tenés que comprar vos la acción, vos el bono. Pero, digamos, es otro que con gusto en otro webinar se los comentamos, digamos. Pero, digamos, el monto es mucho más grande. O sea, no es 10.000 pesos. Estamos hablando de un monto mucho más grande. Acá apuntamos a la simpleza, ¿no? Fondos comunes, más simple, fácil de identificar y fácil de operarlo. No sé si hay alguna duda más, si no sigo avanzando. Bueno, ¿cómo operarlo, no? Digamos, hasta acá les contamos un poco el disparador. Le contamos qué son cada instrumento, los famosos cosos, qué son este coso. Ya más o menos la idea de acá que se lleven un poquito los cosos. Yo fui respondiendo. Algunos decían, si necesito la plata un par de días, ¿qué puedo invertir? Bueno, renta fija. Ordenen, como les presentamos en el webinar. Renta fija es corto plazo, menos riesgo. Y fíjense que dentro de los fondos pusimos fondos de muy bajo riesgo. Bueno, ahí va acorde a lo que ustedes decían, necesito la plata un par de días. Entonces, desde ahí, digamos, sigo ordenando. Les presentamos un portafolio para que directamente, si ustedes no tienen tiempo de poder analizar, elijan. Aclaro que esto no es plan de inversión. Eso es otro tipo de instrumento. Estos son fondos que ustedes tienen que comprar individualmente. que junto a todos hacen una cartera. Así que doy plazo a, ahora paso, perdón, a Matías. Mati, contanos cómo operarlo, ¿no? Digamos, mostrarnos, digamos, digamos, cómo hace la gente. Digo, terminó. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo damos el primer paso? Perfecto. Ya sabemos en qué invertir. Ya tenemos todo el portafolio armado. Ahora hay que activar, justamente, hay que abrir la cuenta en caso de que no la tengan abierta. Si querés pasar, Maxi, al siguiente slide. En primer paso, seguramente hay muchos que posiblemente ya la tienen. Pero simplemente para recordar para los que no la tienen, lo que tienen que hacer es, en primera instancia, abrir la cuenta. Ingresan a Yoel Invertir Online o se bajan la aplicación desde el CELU. Y simplemente van a tener que completar dos selfies en el momento. O sea, se van a tener que sacar dos selfies y DNI frente y dorso. Completar unos datos personales y listo. Ya a partir de ahí la cuenta se va a estar habilitando en el momento. A más tardar, si hay algún problema con la foto o algo, en 24 horas la cuenta se habilita. Entonces, por eso, pónganse en un fondo iluminado y que esté bien. Entonces, una vez que ya tienen la cuenta habilitada, que esto dura 5 minutos, literalmente todo el procedimiento, pasamos al siguiente slide, Maxi. Que es ingresar dinero. O sea, estamos hablando de que hay que suscribir, que hay que armar el portafolio, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que tener la cuenta que nos acabamos de crear fondeada. Es decir, con dinero listo como para poder hacer las inversiones. Y eso es muy sencillo. O sea, lo único que tienen que hacer es transferir desde su CBU o CB corta U, que sería la billetera virtual, hacia nuestra cuenta bancaria. Y si quieren, yo ahora les voy a mostrar desde dónde es. Seguramente hay muchos que ya lo saben, pero por lo menos eso también me da el pie para después mostrarles cómo hacer para operar. ¿Sí? Ustedes van a tener la cuenta habilitada y van a estar viendo esto. A ver, dígame si ahí Maxi y Dami, dígame si están viendo mi pantalla. Ahí estamos viendo perfecto. Ahí están viendo, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, en primera instancia, supongamos que acaban de tener la cuenta en cero o quieren agregar más plata. Para poder hacer la transferencia lo que tienen que hacer es sacar los datos bancarios. ¿De dónde? Desde mi cuenta, ingresar, retirar dinero, ingresar dinero. Van a hacer clic acá y acá van a tener todos los datos bancarios para poder hacer la transferencia desde su cuenta bancaria. Es importante que la cuenta bancaria sea, desde la cual hacen la transferencia, sea exactamente la misma a la cual depositan. ¿Sí? O sea, si la cuenta de IOL, Invertir Online, está a nombre de ustedes, la cuenta bancaria también tiene que estar a nombre de ustedes. ¿Sí? Así que eso, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ya tienen los fondos ingresados, tienen la cuenta habilitada y tienen los fondos ingresados. ¿Sí? Lo que queda y que es justamente el nombre de esta sección que es Cómo operar. Y es una cosa, de las cosas más sencillas que se pueden hacer. Básicamente van a tener acá un menú superior que dice Mi cuenta, Portafolio, Operar, Cotizaciones. Obviamente van a ir donde dice Operar. Y en el caso de los fondos comunes de inversión, que es a lo que trae este webinar, los fondos comunes de inversión no se compran ni se venden. Se suscriben o se rescatan. Que serían como un equivalente. O sea, cuando uno dice, yo suscribí a un fondo común de inversión, es como comprar un fondo común. O sea, es el equivalente. No es lo mismo, pero digo, es el equivalente. Y cuando uno dice rescatar, es que está rescatando los fondos de efectivamente ese fondo común de inversión. Entonces, para operar directamente en el fondo van a Operar, Suscribir. Acá van a tener, obviamente, todas las posibilidades que tienen para suscribir. En este caso, lo que vamos a elegir son fondos comunes de inversión. Y acá, en esta pantalla, es donde vamos a tener que elegir los fondos que decidimos en base a, bueno, al portafolio que nos había recomendado Maxidami o el fondo que nosotros hayamos elegido. En tipo de fondos, yo siempre dejo todos. O sea, si acá ustedes quieren, lo que pueden hacer es, obviamente, especificarlo. Pero por las dudas, igualmente, yo siempre dejo todos. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que quiero suscribir en el fondo, por ejemplo, AdCap Balanceado o el fondo AdCap Yola Acciones Argentina, directamente dejo tipo de fondos, dejo todos. Y acá, en fondo común de inversión, directamente busco el fondo que yo quiero, que es el AdCap Yola Acciones Argentina. ¿Ahí se ve la lista desplegable? No, no la veo desplegable. ¿Se está viendo, chicos? ¿No la ven? Bueno. No la veo desplegable. Probablemente, claro, probablemente es porque no estoy compartiendo la pantalla completa, pero cuando ustedes hacen clic en fondo de inversión, acá en esta parte, van a ver una lista desplegable con todos los fondos, con toda la familia de fondos que tenemos. Ahí eligen el fondo que quieren. Por ejemplo, en este caso, yo elegí el fondo AdCap Yola Acciones Argentina. ¿Sí? Y esto que les comentaba Maxi del tema del símbolo, ¿sí? Este es el símbolo de este fondo. Pero, en este caso, para la suscripción, simplemente yo lo busqué directamente por el nombre. ¿Sí? Entonces, en este caso, el fondo que yo quiero suscribir es en pesos argentinos. Y lo que tengo disponible, en este caso, son 100 pesos. Entonces, acá voy a poner el monto que quiero suscribir. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a poner 100 pesos. Aceptan los términos y condiciones del reglamento de gestión. Y le dan clic en suscribir. Cuando le dan clic en suscribir, acá le aparece un detalle. Recuerdan que tanto la suscripción como el rescate de los fondos comunes de inversión no tienen comisiones ni impuestos adicionales. Con lo cual, todo lo que yo suscribo, que en este caso fueron 100 pesos, es lo que efectivamente se va a suscribir. ¿Sí? Así que, con lo cual, en eso no van a tener ningún costo. Confirman con la contraseña y le dan clic directamente en suscribir. ¿Sí? Es así de sencillo. Obviamente, si tuviesen dólares, en este caso, acá van a poder elegir, por ejemplo, un fondo común de inversión, el ADCAP, por ejemplo, ADCAP Renta Dólar, yo en este caso tengo 0,85 centavos de dólar. No llevas al mínimo. Obviamente acá, claro, no llevo al mínimo para suscribir todavía, pero en caso de que haya llegado con el mínimo, pongo acá los 5 dólares o el monto que yo quiera suscribir y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Es súper, súper, súper sencillo.